Manejando por esta gran ciudad Me pregunto si valió la pena haber cambiado de rumbo No conocía el idioma, no conocía ninguno ¿Valió la pena? La respuesta es clara y no hay más La respuesta va durmiendo en el asiento de atrás Por ti dejo todo y comienzo de cero No importa el esfuerzo pues tú eres primero Tú eres la razón para continuar Cuando estoy cansada y no puedo más Tú eres mi sonrisa si quiero llorar Contigo mi amor he vuelto a soñar No importa que tanto haya que trabajar Si veo tu carita y tus ojos brillar Tú eres mi orgullo, tú eres mi regalo Eres el ángel que vive conmigo Yo pido ser una buena madre Y que el cielo guíe tu camino Que te alejes siempre de lo malo Y que al crecer tengas buenos amigos Y nunca olvides pase lo que pase Yo estaré contigo Por ti he atravesado desierto y fronteras Solo imaginando el futuro que esperas Creyendo en mi mente que puedes tener Una vida hermosa sin nada que temer Cuando te vea volar Aunque lejos de mí Mi corazón habrá llegado a su meta De verte feliz Tú eres mi orgullo, tú eres mi regalo Eres el ángel que vive conmigo Yo pido ser una buena madre Y que el cielo guíe tu camino Que te alejes siempre de lo malo Y que al crecer tengas buenos amigos Y nunca olvides mi bebé Que siempre yo estaré contigo Hola mi amor Mami Contigo 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 Contigo